México es el principal socio económico de Texas. Se estima que el 20% de los empleos en Texas dependen del negocio con México y se calcula que cada día el volumen de negocio en la frontera es de 1.7 billones de dólares. Así le dio a conocer Héctor Serna, director del banco ABC en Eagle Pass quien junto con otros ejecutivos bancarios realizó esta semana una visita a Washington. El enfoque nuestro de los ejecutivos de ABC más que nada fue para platicar del cierre o cuando vemos la amenaza del cierre de la frontera Estados Unidos México. Obviamente pues hay muchos congresistas y senadores que no entienden lo que es vivir en la frontera y lo que no entienden el impacto de la frontera Estados Unidos México a la economía norteamericana. Hay cifras sumamente importantes específicamente para Texas donde el 20% de los trabajos del empleo del estado de Texas depende en negocio con México. México es el socio más importante del estado de Texas y bueno estuvimos con 5 senadores, 10 congresistas en 3 días realmente explicándoles lo que es la actividad de negocio, el volumen de negocio entre ambos países. El frenar es más simple y sencillamente el mensaje que les mandamos a Washington es que la simple amenaza de cerrar la frontera nos afecta a todos. Así es que elegimos a nuestros congresistas y senadores para que nos representen y creo que ahorita, no creo, lo que viene de la casa blanca no tiene lógica. Es algo que pues no va a darle solución al problema que se pratica hoy en día.